hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos nos encontramos en Monterrey tenemos a un evento que se llama Grilleros Fest aquí andamos amigos anda toda la banda anda mayonita por allá el buen Chuyoyón por allá enfrente y un setibón y dos colados ya llegamos aquí al evento ahí anda el buen Chuyoyón ten el árbio que vas a recoger el final café al counterplay nueve mon flechón y sabemos que estamos de sonora ahhh y metabolismo te vas a cazar en saltillo y de luna de miel te vas a rapusar o qué Vamos a la bola, a la... No, perdón, ¿cuál bola?